Estas baldosas que implican un reencuentro con la ciudad de Buenos Aires, un reencuentro con los ciudadanos de Buenos Aires, tienen el sentido de que tengamos memoria. Sabemos que los pueblos que tienen memoria no repiten las mismas situaciones. No queremos que en la Argentina nunca más haya terrorismo de Estado, no queremos que haya nunca más una dictadura. Justo en el año en que cumplimos 30 años de democracia, orgullosos de que por primera vez en 200 años de historia Argentina cumple 30 años de democracia. Con estas baldosas, como hemos hecho por toda la ciudad de Buenos Aires, queremos hacer un recuerdo, un recuerdo profundo a aquellos que pelearon y lucharon para que en la Argentina no hubiera una dictadura. Así que nos parece importantísimo estar acompañando a los amigos, a los familiares, y estar aquí diciendo presente, insisto, para que estas historias no se repitan nunca más en la Argentina y por suerte estos años de democracia muestran que Argentina ha dado un vuelco fundamental y que no está dispuesta a que haya nunca más terrorismo de Estado. Como estamos hoy en Palermo, acá a la tarde, hemos estado a la mañana recorriendo otros barrios, ahora vamos para Villacrespo también, hablando con los vecinos y planteando lo que ha dicho esta semana la Presidenta, que ha hecho una apuesta enorme al subir el mínimo no imponible hacia la producción y al trabajo. La Argentina sigue apostando a que el trabajo de los argentinos sea la única forma de llevar dignidad a cada uno de los hogares. Para eso hemos volcado al consumo y hemos recuperado a partir de esta medida importantísima que ha tomado el Gobierno Nacional en el contexto del proceso de diálogo que inició la Presidenta, una apuesta a que esos recursos vayan al consumo, lo que quiere decir que van a ir a la producción. Defendemos la industria nacional, defendemos el trabajo nacional y defendemos la idea de que sólo con el trabajo es posible que Argentina siga creciendo y al mismo tiempo de crecer, lo que planteamos constantemente, distribuir mejor la riqueza, que realmente el beneficio del crecimiento sea para todos. Nosotros, como lo hemos hecho siempre, vamos a ir al debate, estamos convencidos que tiene que haber debate y esperamos que sea un debate público en todos los lugares donde se pueda hacer. La vez pasada hicimos la experiencia de que la Universidad de Buenos Aires convocara al debate, lo pudieron tomar todos los canales de televisión al mismo tiempo, sería una excelente manera de hacer ese debate. Incluso a veces en un debate no alcanza a discutirse todas las ideas, podría ser por temas, un debate temático y que los principales candidatos de cada una de las jurisdicciones, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, poder discutir qué proyectos que días tenemos para seguir construyendo la Argentina que todos soñamos y también discutir la gestión de la ciudad, cómo mejorar la Ciudad de Buenos Aires, se van a elegir senadores, diputados, pero también, como todos sabemos, se van a elegir legisladores de la ciudad. La Ciudad de Buenos Aires